se llegan a realizar consultas de la inspección. Otra cuestión es que tenemos que cargar las asambleas en orden cronológico. Si yo decido cargar tres asambleas, 2012, 2013 y 2014, voy a comenzar cargando la del 2012. Por eso la actualización de datos, tengo que cargar la del 2011. Una vez que finalice la carga de la asamblea del 2012, voy a poder cargar la del 2013 y luego la del 2014. Es muy importante los órdenes cronológicos. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes ingresen a cargar un trámite, van a ver los datos del trámite anterior que hayan cargado. Entonces, si por ahí tengo que cargar dos lecciones de autoridades, si yo hago primero la del 2014, después la del 2013 me va a mostrar los datos del 2014. ¿Bien? No sé si estoy clara. En este momento no vamos a hacer la actualización de datos por unas cuestiones de tiempo, pero antes les quería mostrar también... Les quería mostrar también qué pasa cuando nosotros incorporemos la búsqueda del CUIT, o si no tenemos el CUIT porque es una sociedad que todavía no los gestionó y buscamos por matrícula de folio y año y no la encuentran. Es muy importante el mensaje que aparece en el cual indica que si esto sucede, enviamos un mail a gestionipj.gov.ar indicando el trámite que deseamos realizar, la razón social, el CUIT y o la matrícula de folio y año, a los fines de que nosotros podamos visualizar internamente qué es lo que ha sucedido si ustedes no pueden iniciar esa asamblea. También otro canal que se ha abierto hace unos días, unos meses, es el canal de redes sociales. También estos reclamos los pueden hacer por allí y la gente de redes sociales lo va a canalizar a través del área de sistemas. Bien, nosotros ya tenemos una asamblea iniciada para poder ir mostrándoles todos estos pasos que tenemos que realizar para cargar la asamblea. Otra cosa muy importante es que si nosotros ya tenemos una asamblea iniciada a la carga para una sociedad, hasta que yo no finalice la carga de la misma en el portal de trámites, no puedo iniciar otra. Sí, entonces es sumamente importante que finalicemos la carga de una y luego recién me voy a poder cargar la otra asamblea para la sociedad. Cuando abramos el trámite de asamblea, hayamos ingresado el CUIT, vamos a ver la primera solapa que son datos genéricos de la asamblea en la cual podemos ver, perdón, vamos a tener datos de la sociedad primero, en la cual podemos ver el CUIT, el tipo societario, la denominación, si la sociedad está incluida o no en el artículo 99, si el sistema detecta que tiene algún oficio iniciado por el carril de registro público y después ya particularmente vamos a ver lo que son los datos de la asamblea. Nosotros nos aparecen ahora en gris porque ya la hemos cargado, pero para que ustedes vean ahí pueden indicar si es unánime, si fue autoconvocada, si se realizó en la sede, si tiene fecha de acta de convocatoria, la fecha de esa misma acta, la fecha de rúbrica del libro, la fecha de convocatoria, y lo que es sumamente importante es la fecha de la asamblea. ¿Por qué es importante la fecha de la asamblea? Porque en base a eso, después si tenemos una elección de autoridades, como fecha de inicio de esas autoridades, va a sugerir la fecha de la asamblea. Y a su vez, después les voy a mostrar que esa fecha de asamblea no se va a poder volver a modificar, así que es muy importante que vayamos teniendo sumamente el control de lo que vamos cargando. En el tipo de asamblea, ustedes van a poder elegir entre asamblea ordinaria, extraordinaria, especiales de clases y ordinaria y extraordinaria. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque en base al tipo de asamblea que hayan seleccionado, es que abajo, en donde figuran los órdenes del día, se le van a listar de acuerdo a los posibles órdenes del día a realizar por un tipo de asamblea o por otro. Ustedes aquí, si seleccionamos ordinarias, nosotros vamos a hacer el caso de ejemplo con lo que es la elección de autoridades, que a su vez representa un volumen de trámites muy frecuente en la inspección. Y a su vez, van a ver que por haber seleccionado ordinarias, podemos seleccionar también lo que es tratamiento de estado contable o distribución de dividendos. Acá hago un apartado porque por la resolución que decía el doctor Ortega recién, la resolución 36 de la inspección de personas jurídicas, exceptúa a las sociedades que no estén comprendidas en el artículo 299 a presentar estados contables. Es decir, que el sistema les va a dejar iniciar esta carga, ustedes van a poder cargar sus fechas de asamblea, pero si solamente eligen tratamiento de estado contable y no están comprendidos en el artículo 299, no van a poder iniciar la asamblea propiamente dicha, es decir, cargar los datos de ese orden del día. Si desean presentarlo de igual manera, pueden seleccionar otro orden del día que trate la asamblea y seleccionar también tratamiento de estados contables, pero es muy importante saber que si seleccionamos el orden del día de tratamiento de estados contables y elección de autoridades o aumento de capital, me va a pedir el estado contable, que después lo aplica el sistema cuando les vaya mostrando. Si no lo seleccionamos, no lo los pide. Si la asamblea lo trate igual, es suficiente con que esté escrito en el acta de asamblea que después van a poder juntar posteriormente. Otro caso que decidimos hacer como una mención especial es el caso de las ratificativas, porque también tenemos muchas consultas sobre cómo se cargan las asambleas ratificativas. Si yo tengo una asamblea que me ratifica diferentes asambleas de otros años y en esas tres hubo, por ejemplo, elección de autoridades, solamente tengo que seleccionar el orden del día ratificativa. ¿Por qué? Porque después no van a poder cargar las tres elecciones respectivas de cada asamblea. Eso lo deberán adjuntar en la documentación que ya les vamos a mostrar y después el agente del IPJ se le ha encargado de realizar una carga pertinente. Lo mismo sucede con las ratificativas que traten estados contables. Si desean, los estados contables sí los pueden cargar, pero tenemos lo mismo que hacer de consideración en la resolución 36G que ya no es necesario presentarnos. Si podés, por favor, anotala. Así las realizamos al final y vamos a tener un espacio de media hora y 40 minutos de preguntas. Anotala y si es necesario volvemos al trámite, no hay problema. Bien. Nosotros, como les comentaba, habíamos seleccionado el orden del día y la exigencia de autoridades. Debajo tenemos el botón iniciar. A nosotros nos aparece deshabilitado porque ya lo presionamos. Pero algo muy importante es que cuando ustedes presionen ese botón iniciar les va a advertir el sistema que una vez que se inicie realmente la carga de datos de la asamblea no van a poder volver a editar esta solapa. ¿Esto por qué lo bloqueamos? Porque depende de los órdenes del día que ya son seleccionados son las solapas que habilitamos posteriormente para la carga. Entonces necesitamos tener un punto de corte, por así decirlo, para poder después habilitarles las solapas respectivas que desean instalar. Nosotros, como teníamos habilitado el orden del día y la exigencia de autoridades, se nos va a habilitar posteriormente la solapa de órgano de administración que es la que estaba indicó reciente. Acá en el órgano de administración, todo lo que ustedes vean de representación, forma de actuación, la cantidad de ejercicios, la cantidad de titulares mínimas y máximas de suplentes, no lo van a poder editar el de la exigencia de autoridades. Por eso es sumamente importante lo que realizan en la actualización de datos. Muchas veces, como ya les vienen datos precargados de la actualización de datos que contiene el sistema de gestión interno del IPJ, muchas personas dicen, sí, tengo los datos, le da siguiente a las solapas y después cuando llega la asamblea se encuentran con una traba en la carga de datos y se dirigen a las redes sociales o a la inspección y consultan por qué. Por eso es muy importante que verifiquen lo que carga la actualización de datos para después evitar frenarse en la carga de la asamblea. Bien, algo que no mencioné al principio es que en todas las solapas ustedes van a disponer de un link de ayuda en la cual les va a ir guiando cómo realizar la carga de datos y sobre todo por qué algunos campos están obligatorios, otros no y qué pueden modificar o no en cada solapa. Ahí como vemos tenemos todos los que son los órdenes del día informatizados, la ayuda de cada órdenes del día informatizados por si tienen alguna duda también se pueden dirigir a la solapa pertinente. Bien, como les comentaba recién todo lo que ustedes nos han cargado de la actualización de datos o lo que esté en el sistema de gestión interno es lo que van a ver después ustedes en la asamblea. Aquí nosotros vemos en la grilla de autoridades todas las autoridades vigentes que tiene la sociedad al momento de esta carga de asamblea. Es importante indicarles que van a ver las autoridades vigentes, ¿sí? Y hay algunas que el sistema va a detectar que por la fecha ya tienen fin de cargo y se las va a mostrar por las dudas necesito corroborar porque haya sido un cambio de gestor o de abogado de la sociedad pero al haber elegido el orden del día elección de autoridades para que yo pueda finalizar mi trámite sí o sí tiene que haber al menos una autoridad vigente en la grilla. Presionando el botón agregar que ustedes ven a su derecha pueden agregar personas físicas y jurídicas. Nosotros ya las hemos agregado para poder hacer un poco más ágil la capacitación. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si la autoridad viene precargada de la actualización de datos o si ya es una autoridad inscripta en el IPJ? Primero porque al hacer la actualización de datos ustedes lo primero que van a visualizar es lo inscripto. Y segundo porque después cuando quieran modificarle alguna fecha cuando quieran modificarle alguna fecha supongamos que la fecha de inicio y fin de cargo no sean correctas si la autoridad está inscripta en la inspección no van a poder. Fíjense que ahí les aparecen los datos deshabilitados. Así que esa es otra forma por si no se dieron cuenta de la actualización de datos identificar por qué la autoridad no le pueden modificar las fechas. Bien. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuanto a la carga de las autoridades lo que les decía recién controlar siempre las fechas de inicio y fin de la autoridad porque por ahí el sistema la sugiere pero si hay alguna excepción jurídica o algo propio de la sociedad la pueden modificar y supongamos que en este caso la autoridad que tiene ahí marcada NICO no corresponda y me equivoqué verifico con los papeles y diga no corresponde. La puedo eliminar. Si la autoridad está cargada en este trámite o viene de la actualización de datos no les va a pedir una fecha de fin. Fíjense que les va a pedir una confirmación si deseamos eliminar el registro. ¿Por qué? Porque esta autoridad todavía no está inscrita entonces todavía podemos hacerle las modificaciones pertinentes. Y si a su vez detectan que hay un error en las fechas también al hacer clic en modificar las pueden venir y modificar e incluso modificarle el cargo. Pero si hay una autoridad que viene desde el sistema de gestión interno como esta que yo por ejemplo les dije que no podíamos modificarle la fecha le va a pedir obligatoriamente una fecha de fin de cargo y un motivo. ¿Por qué? Porque se supone que esta autoridad fue inscrita entonces si no corresponde es o porque fue removida o reemplazada o porque puede ser el caso de que venga con un error desde el sistema de la inspección. Si este es el caso que viene con un error desde el sistema de la inspección se puede eliminar igual y a su vez después en la sola documentación adjunta que les voy a mostrar luego van a tener que adjuntar una nota indicando que han detectado este error y el porqué de la corrección y el porqué se carga una autoridad nueva a los fines de que desde el sistema interno se pueda modificar y queden consistentes los datos para su próxima asamblea. A medida que vayan cargando y modificando las autoridades recuerden presionar el botón guardar por si necesitan salir del trámite y luego volver a continuar la carga no pueden hacer sin ningún problema. En cuanto a las autoridades remarco que es muy importante verificar la fecha de inicio y el fin de cada una ¿por qué? Porque después vamos a visualizar otra instancia en la cual no volvemos a modificar las autoridades ¿sí? Una vez que vamos pasando las instancias y el sistema nos va bloqueando las pestañas después es más difícil corregir el error. Bien. En todos los trámites que hagamos en la infección vamos a visualizar la solapa datos del trámite. La solapa datos del trámite lo que nos va a permitir cargar son los autorizados del trámite, un domicilio físico en el cual se podrá notificar y sumamente importante por la resolución 50 de las inspecciones del domicilio electrónico. El domicilio electrónico es el mail registrado en la plataforma de ciudadano digital del designado como autorizado. Por ende el designado como autorizado sí o sí va a tener que tener sí nivel 1 mínimamente. ¿Puede haber otros autorizados? Sí, pero aquel que marquemos como domicilio electrónico tiene que tener ciudadano digital nivel 1. De todas maneras el sistema no les va a dejar designar al usuario con domicilio electrónico si al realizar la validación detecta que no tiene ciudadano digital nivel 1. Una cosa importante, si quiero eliminar el que yo marque como domicilio electrónico, me va a decir que la persona de eliminar se encuentra asociada al domicilio electrónico del trámite, seleccione un nuevo autorizado antes de proceder con la eliminación. Entonces ahí lo que yo voy a hacer es cargar a otra persona cargar a otra persona y seleccionarla como domicilio electrónico a esa persona que cargue, ¿sí? El sistema no me deja eliminar el autorizado que yo haya designado como domicilio electrónico. Después vamos a ver la posibilidad de cargar el domicilio físico como les decía recién. No hace falta que se vea la sede social de la empresa, esa es otra pregunta recurrente que tenemos. Puede ser el domicilio de un gestor, un abogado, eso ya lo definía la misma persona que está cargando el trámite. Y fíjense que abajo donde dice domicilio electrónico constituido aparece en gris. ¿Por qué aparece en gris? Porque es el mail de la persona designada como utilizada anteriormente con domicilio electrónico, ¿sí? No es algo que yo pueda editar sino que el sistema ya lo detecta. Otra cosa importante al seleccionar delegación es la delegación a la cual ustedes van a querer presentar el trámite. Esto se mantuvo por disposiciones legales pero en realidad al ser digital si seleccionamos dirección de infección de personas jurídicas no hay ningún inconveniente porque como decía el doctor Ortega ya no se tienen que acercar a la infección a realizar la presentación de los papeles del trámite. Bien, fíjense que una vez que tengamos toda la solapa de estos trámites completa se nos habilita el botón generar tasas. Acá es el punto de corte en el que yo les decía que las solapas habilitadas para carga de correspondiente órdenes del día se dejaban de poder editar y validamos como si fuera una finalización del trámite en el sentido que vamos a verificar que la fecha de asamblea sea correcta, que la fecha de inicio y fin de las autoridades sea correcta, que haya al menos una autoridad cargada si seleccionamos elección de autoridades y ciertas cuestiones ¿por qué? Porque en base a los órdenes del día seleccionados es la tasa que se cobra. Si yo estoy presentando en la asamblea la sociedad 299 y elijo, por ejemplo, el tratamiento de estados contables tenemos que hacer el cálculo de ciertas multas o no según aplique el caso a cobrar por el sistema. Entonces, el eje botón generar tasas varía la consistencia de todos los datos cargados según los órdenes del día y habilita la pestaña de finbrados de acuerdo a los datos cargados. En este caso de elección de autoridades lo que vamos a hacer bien, estuvimos haciendo unas pruebas y se ve que rompimos algo así sin querer. Pero el botón al presionar el botón generar tasas va a habilitar la solapa de timbrados y acá hago otra salvedad. En la solapa de timbrados nos van a aparecer los timbrados correspondientes de acuerdo a los órdenes del día seleccionados como hablábamos recién. Mientras hice el pago del timbrado que podemos tener los distintos medios de pagos online o rapid pago podemos ir adjuntando la documentación requerida según el orden del día seleccionado. Esto se los recomiendo que lo realicen porque por lo general de acuerdo al medio de pago elegido suele demorar la validación del timbrado entonces por ahí es más práctico si hago la carga de datos primero genero los timbrados correspondientes y mientras se acredite el pago del timbrado puedo ir escaneando la documentación que ahora les voy a mostrar. En la solapa de documentación adjunta ustedes van a poder cargar los archivos que les requiere el sistema y tienen que ser en formato PDF ¿sí? Es un único archivo por documento y en formato PDF Si ponemos el caso de ejemplo de la declaración de persona políticamente expuesta y tengo 5 directores y tengo que subir una por cada uno de ellos las agrupo en un PDF y subo un único PDF ¿sí? Los documentos obligatorios son de acuerdo a los órdenes del día seleccionados es decir que si yo seleccione elección de autoridades voy a tener como obligatorio mínimamente el acta de asamblea y la declaración jurada de persona políticamente expuesta y el registro de asistencia que esas son propias de haber realizado la asamblea ¿cómo me doy cuenta si mi documento es requerido? porque tenemos que tener un asterisco en el inicio del nombre de cada documento eso me da la pauta de que el documento es requerido este es el caso de un documento de ejemplo que tiene la página de la inspección en el caso de que nosotros hayamos adjuntado la documentación después la podemos modificar o visualizar para verificar que haya sido el archivo correcto del que contamos una vez que subí los documentos requeridos si o si tengo que subir los documentos requeridos podemos hacer lo que se llama la variación de documentos una cosa que me estoy olvidando es si ustedes detectan que hay algún documento que no les aparece en esta guilla de todos los documentos y van a ser a la completitud de su trámite y que después no se ha observado está la sección de otros documentos para estos casos lo mismo es que se puede subir un solo PDF por cada documento que ustedes quieran adjuntar pueden hacer uso de los otros pueden adjuntar todos los documentos que ustedes quieran pero haciendo la salvedad de que tiene que ser un único PDF ¿qué es la validación de los documentos? la validación de los documentos es un control legal que se implementó en la inspección para verificar efectivamente que la documentación adjunta sea válida y legible está bajo el concepto de lo que se conoce como firma electrónica ¿por qué? porque para validar los documentos como dice el mensaje deberá agregar al presidente vicepresidente o representante legal con el fin de validar la documentación adjunta en su defecto podrá ser validada por quien esté expresamente autorizado en la asamblea o en una nota firmada por el presidente con firma certificada en que escriba en este último caso la nota deberá ser adjuntada a la sección otros documentos de no cumplir estos requisitos la documentación será rechazada recordar que quien varíe la documentación adjunta debe tener ciudadano digital nivel 2 por esto último del ciudadano digital nivel 2 es lo que se conoce como el concepto de firma electrónica porque el ciudadano digital nivel 2 da un nivel de autenticidad de la persona física con la cuenta entonces a los fines de poder continuar con la finalización del trámite debemos agregar a la persona que va a estar encargada de validar en este caso quisimos hacer el ejemplo de que sea el usuario que está autorizado por una nota firmada por el presidente entonces además de agregar al usuario la sección de documentos otros fíjense que tenemos la nota de validación de documentos ¿qué va a pasar con este usuario variado? cuando apenas carguemos el usuario validador vamos a poder visualizar dos botones uno que es el de modificar este usuario por si cambiamos de opinión o le quiere validar el presidente y otro que es el de enviar solicitud en el estado les va a salir pendientes de envío si yo quiero presionar enviar solicitud lo que me va a pasar es que me va a decir el sistema de estar seguro de haber carga un domicilio electrónico y todos los documentos requeridos si es sumamente importante que esté un domicilio electrónico y todos los documentos requeridos si no es así el sistema le va a indicar con mensaje en rojo que le falta tal documento requerido o el domicilio electrónico para el trámite una vez que presionamos a enviar solicitud esto hace que le llegue un mail al usuario que nosotros cargamos como designado para la validación de los documentos puede llegar el mail y también lo pueden verificar a través de mis comunicaciones del CD por ahí demora menos visualizarse ahí que en llegar el mail y les va a llegar este mail en el asunto les va a indicar que tienen que validar la documentación para el código online un cierto número tiene código online porque todavía no ingresó a la inspección por lo cual no tiene el número de sticker ni expediente les van a decir que ha sido asignado para dar conformidad sobre la documentación adjunta para el siguiente trámite código online 54 457 en este caso del área de sociedades por acciones asamblea de sociedad anónima y testing en este caso en nuestro nombre de la sociedad ustedes verán el nombre de la sociedad correspondiente debería ingresar al portal de trámites para realizar la validación si nosotros ingresamos al portal de trámites y fuimos asignados como usuarios validadores ya vamos a ver posteriormente que vamos a ver una sección nueva que se denomina mis tareas en esta sección ustedes lo que van a poder visualizar es este trámite que tienen para validar y van a poder visualizar la documentación que tienen que validar para este trámite en este caso van a ver datos particulares de la sociedad el domicilio electrónico que fue designado si y los documentos adjuntos por quien haya sido el encargado de cargar la documentación a su vez no les va a dejar confirmar que en el botón que les está marcando el hijo si no aceptaron la declaración jurada si la declaración jurada lo que les va a decir es si ustedes hacen clic en lo que está en azul les va a aparecer un texto en el cual les va a indicar que dan fe y conformidad de que la documentación es válida elegible y que a su vez corresponde con los datos que se encargan una vez que este validador de conformidad le llega nuevamente el mail o la comunicación al ciudadano digital indicando que la documentación ya fue validada de hecho el asunto cambia no es el mismo que llegaba recién y les indica por qué persona fue validada por la jugación lo que dice el mail al final es recuerde ingresar al portal de trámites para continuar con su trámite eso es importante porque no es que una vez que me validaron la documentación ya está ya finalizó el trámite y ya ingresa la inspección tengo que volver y poder presionar finalizar ¿cuándo voy a poder presionar finalizar? cuando estén validados los pagos de los timbrados es decir que me aparezcan en verde la solapa de timbrados que bueno no les puedo mostrar bien ahora sí en la solapa de timbrados me va a aparecer a mí ahora en rojo porque todavía no ingresé un timbrado válido o un pago de dinero cuando ingresemos el timbrado el código de timbrados de rojo va a pasar a estar en verde porque quiere decir que ya se acreditó el pago si todavía no realizaron el pago no va a aparecer en verde una cosa importante es que a veces ya tienen un timbrado pago ¿sí? y el sistema le sugiere un timbrado nuevo si el timbrado pago el número del timbrado pago no coincide con el número que les está mostrando el sistema siempre les va a aparecer en rojo ¿sí? por lo cual verifiquen siempre que el número de liquidación sea el mismo porque hay veces que llegan reclamos diciendo que lo abonaron hace nueve días por pago fácil lo robó y pagó y no coinciden los números y en realidad si se acreditó el pago era un pequeño error de códigos de timbrado bien entonces tenemos la documentación requerida adjuntada tenemos la validación realizada fíjense que abajo también les va a decir en la validación que la documentación fue aprobada por el usuario ¿sí? entonces tenemos ya todos los requisitos para poder finalizar nuestro trámite vamos a poder presionar el botón finalizar y acá es donde le indicamos que toda la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada porque haciendo mención a lo que decía el doctor Ortega que al momento del estudio se analiza tanto los datos cargados como la documentación adjuntada una vez que finalicemos el trámite no podemos modificar los datos es decir que esto ingresa a la inspección para ser estudiado y ya los datos no pueden ser modificados y a su vez al principio del de en el home que le decimos nosotros del portal de trámites ustedes pueden ver dos bandejas una es la bandeja de borradores y otra es la bandeja de pendientes en la bandeja de borradores ustedes van a ir viendo todos los trámites como en este caso tenemos nosotros que están siendo cargados por el usuario es decir que no ingresaron a la inspección y son aquellos en los que yo si decido continuar la carga en otro momento lo puedo revisar pero cuando ustedes finalizan los trámites en el portal de trámites empiezan a aparecer en la bandeja de pendientes es decir que ahora este trámite lo vamos a ver en la bandeja de pendientes va a dejar de visualizarse la bandeja de borradores y este mensaje es sumamente importante porque es que le da a ustedes el número de sticker con el que ingresa la inspección por más que aquí en la asamblea digital les estemos mostrando el número de sticker si buscan este sticker en la consulta SWAC ya tiene el número de expediente bien esta es la diferencia con los otros trámites que solamente están informatizados como es la constitución de sociedad por acción simplificada por ejemplo que ustedes tienen que dirigirse a la inspección a presentar la documentación en el caso de la asamblea digital por más que ustedes vean el número de sticker ya tiene el número de expediente y no tienen que dirigirse más a la inspección a presentar la documentación por lo cual guarden este número de todas formas les ha llegado también un mail al usuario que está registrando el trámite y a su vez a las comunicaciones indicando este número de sticker y que el trámite ya ingresó a la inspección de personas jurídicas como en este mail fíjense que o sea directamente les indica que se pueden dirigir para visualizar el trámite a la consulta SWAC que es la consulta en la cual ustedes pueden ir viendo los movimientos del trámite bien y lo vamos a ver en la bandeja de pendientes fíjense que fíjense que en la bandeja de borradores en la otra en la bandeja de borradores ya no lo visualizamos y si hacemos clic en la bandeja de pendientes ya lo vemos también el sistema les va a descargar un comprobante de inicio del trámite por si ustedes necesitan presentarlo en algunas otras instituciones dando referencia que el trámite ya ingresó a la inspección pero no va a ser firmado ni presentado en la inspección de personas jurídicas tiene un breve reporte de datos que hayan cargado del trámite y eso es la circunstancia de que asamblea cargaron y esas cuestiones por si las pueden necesitar en el futuro controlar la carga de datos les muestro los autorizados y el domicilio electrónico designado por el trámite como les dijimos recién supongamos que este trámite ya ingresó a la inspección de personas jurídicas tiene un número de expediente y en el mejor de los casos no tiene ninguna observación ¿qué va a pasar si el trámite no tiene ninguna observación y directamente se inscribe? van a recibir nuevamente un mail a aquel usuario que cargó el trámite y en las comunicaciones y un mail diciendo que su trámite ha sido completado y les va a llegar la resolución firmada digitalmente por la inspección ese mismo mail va a contener un link en el cual les va a permitir hacer la descarga del documento es muy importante que este documento que les descarga el sistema lo abra con un lector de PDF ¿por qué es necesario abrirlo con un lector de PDF? primero para que se reconozca la validez del certificado de firma digital si es la primera vez que abren el PDF con la resolución el mismo sistema que les permita habilitar la resolución les va a indicar que se detectan los certificados digitales y deseen instalarlos ustedes les tienen que decir que sí porque eso lo que hace es dar la validez a la firma digital que ustedes tienen y es muy importante también porque aparte de la resolución firmada digitalmente se adjuntan a este mismo PDF los documentos que han sido inscriptos por la inspección ¿sí? ¿cómo hacemos para visualizar los documentos que fueron inscriptos? vamos al sección de izquierda en este caso porque es Adobe PDF habría que verificar los otros editores de PDF donde tienen este iconito y fíjense que dice archivos adjuntos si ustedes me hacen click ahí les va a visualizar el otro archivo adjunto que fue el que se inscribió junto con su asamblea si ustedes le dan doble click fíjense que les abre otra pestañita como si fuera el navegador el cual muestra los archivos que han sido inscritos junto con esta resolución ¿sí? ¿por qué les digo esto? porque si ustedes la abren con el navegador es muy común abrir los PDF con el navegador no les va a visualizar el archivo adjunto que se inscribió con la asamblea bien esto es lo que les va a llegar al final cuando la asamblea se haya inscrito ese es un camino feliz lo que les vamos a mostrar ahora es ¿qué sucede si mi asamblea ingresó a la infección tiene alguna observación y la misma debe ser subsanada? como la asamblea ingresa bajo la modalidad de expediente digital lo que tenemos que hacer es subsanarla por la misma vía la vía digital vamos de nuevo a la sección del portal de trámites trámites.ipj.cva.gov.ar seleccionamos sociedades por acciones y hacemos clic ahora en subsanar expediente digital esto es otra cosa importante está disponible solo para aquellos expedientes que hayan sido iniciados digitalmente ¿sí? si yo ya tengo una asamblea presentada que fue bajo la modalidad online no la voy a poder subsanar de esta forma si el sistema no les va a dejar de nuevo lo mismo tenemos el botón información y el botón iniciar a diferencia de los otros trámites el botón información aquí los va a derivar a una sección en la cual les indica todas estas consideraciones que les estoy comentando que tiene que ser un expediente digital y el mismo debe estar observado por la infección esa es otra cuestión aparte de ser digital tiene que estar observado por la infección si yo no puedo ingresar un expediente ah, me olvidé de juntarle un documento y entrar a subsanarlo no, el sistema tampoco me va a permitir una vez que iniciamos el subsanar el expediente digital lo voy a poder hacer si me llega este mail o también lo puedo ver en las comunicaciones sí indicando que el trámite con el número de sticker fue observado recién que yo disponga de ese mail puedo ingresar a subsanar el expediente digital lo puedo buscar tanto por bien, acá tenemos la referencia de mis comunicaciones sí que hablábamos recién y al expediente lo puedo buscar tanto por el número de sticker o por el número de expediente si no hay ningún problema si ustedes desplegan la flechita pueden hacer la búsqueda al expediente dentro del iniciar sí al presionar el iniciar a usted va a salir esta sola pita sí o número de expediente tengan en cuenta que si van a buscar por número de expediente tiene que estar seleccionado el número de expediente por la flechita de la izquierda esta que están viendo acá ¿sí? si yo acá puse el número de sticker al lado te voy a poner el número de sticker ¿sí? ahora si quiero buscar por número de expediente primero selecciono la búsqueda por expediente y después incorporo el número de expediente si no, no lo voy a encontrar una vez que ingresamos me va a decir el trámite con el número de expediente el número de sticker el quit de la sociedad y el trámite digital este es el trámite que yo voy a subsanar ¿sí? ahí le damos iniciar de nuevo ahora una consideración que les quiero hacer acá este es el primer subsanado que tendría este expediente ¿sí? pero si yo ya es la segunda vez que voy a subsanar el expediente principal siempre tengo que hacer la búsqueda por el expediente principal ¿sí? no por el número de sticker de la nota del subsanado siempre para hacer el subsanado hago la búsqueda por el expediente principal cuando le den iniciar van a ver que tienen dos solapas la solapa datos del trámite y la de documentos adjuntos acá podemos ver que podemos cambiar la persona autorizada por ejemplo en el caso de que haya cambiado y vamos a visualizar datos del trámite principal que estamos subsanando el dato de trámite es la misma situación que la del la principal de la asamblea cuando estamos haciendo la carga cuando estamos adjuntando los datos les va a pedir un domicilio electrónico podemos cambiar el autorizado y un domicilio físico del trámite también la delegación a la cual les desean presentar y ahora lo importante es la de documentos adjuntos y acá una salvedad primero que acá van a poder ver las observaciones que hayan realizado desde la infección en este trámite no hace falta verlas desde la consulta SWAC y desde aquí se pueden ver de un solo lado las observaciones que les realicen son importantes ¿por qué? porque les pueden indicar por qué algún documento no lo tomaron como válido ¿qué pasa con esos documentos que la infección no toma como válidos? les van a parecer obligatorios aquí ¿sí? aquellos documentos que la infección haya detectado que no son válidos y lo van a indicar en la observación al por qué les van a ser requeridos al momento de la subsanación son los mismos documentos que ustedes ya adjuntaron pero aquí los van a tener que volver a adjuntar ¿sí? teniendo obviamente la consideración del por qué no fueron válidos y haciendo la corrección y después vuelven a subir el documento todos los documentos que hayan sido invalidados por la infección los tienen que volver a adjuntar de manera requerida y a su vez le van a aparecer documentos que son opcionales que son los mismos que aparecieron en la asamblea principal como opcionales y se los volvemos a alistar por las dudas haya sido uno de esos que no pudieron adjuntar en el primer instante si no es ninguno de esos tienen de nuevo la sección otros documentos ¿sí? no van a poder evitar la parte de poder subir nuevamente los documentos que la inspección haya marcados como inválidos ¿sí? si tienen alguna duda de la observación que está haciendo la gente pueden sacar turno con alguna gente ir a una consulta y después adjuntar la documentación o si ustedes consideran que ese documento requerido no aplica que así lo sea pueden adjuntar una nota indicando el porqué obviamente con una fundamentación legal para que después la inspección la pueda tomar como válida también van a ver que tenemos la sección de validación de documentos funciona exactamente de la misma manera que lo que explicábamos recién también puede ser el presidente vicepresidenta representante legal o algún autorizado que esté expresamente indicado y lo que les mostrábamos recién es que aquella persona que haya sido asignada como validadora va a visualizar en el menú principal del portal de trámites esta nueva sección de mis tareas que una vez que haya dado conformidad a la validación desaparecerá sola no hace falta que la eliminen ni haga ninguna gestión extra con la tarea esto es lo que veíamos en carácter de validador vemos la documentación adjunta de este nuevo trámite que es el subsanado cuando vemos conformidad aquella persona que esté cargando el trámite le va a aparecer aprobada por el usuario como veíamos recién y recién ahí puedo finalizar ¿sí? ¿qué va a pasar cuando finalice el subsanado? cuando finalice el subsanado me va a indicar otro número de sticker que es el número de sticker de esta nota anterior que ustedes presentaron para juntar documentación al trámite originario o para subsanar la observación pero este número de sticker este trámite se anexa automáticamente al trámite principal por lo cual ya quedan enlazados y el agente ve directamente un solo expediente ¿sí? sin tener que hacer ninguna operación manual en ello por lo cual les aconsejo que siempre que tengan que hacer una búsqueda del expediente en la consulta lo hagan por el trámite principal porque de este trámite lo que van a hacer es visualizar que está anexado a otro ¿sí? bien puede haber un caso en el que el subsanado cobre la tasa retributiva de servicio este caso es de acuerdo a la resolución de la inspección de personas jurídicas cuando estén más de 21 días inactivos por parte del usuario es decir que es observaciones pendientes de complementación por parte del usuario si es así y el trámite es marcado y detectado como inactivo en la inspección de personas jurídicas el mismo se archiva en lo que es la mesa de entrada SWAC y por lo cual cuando ustedes ingresen nuevamente a subsanar el sistema va a detectar que el trámite tiene la condición de inactivo y les va a pedir la tasa retributiva de servicio de todo el trámite no previsto ¿sí? entonces aquí lo que tenemos que tener es la consideración de que para poder finalizar vamos a tener que abonar la tasa retributiva de servicio hasta que no esté en verde el semáforo no van a poder finalizar el trámite del subsanado ¿sí? este es el único caso en el que el subsanado puede cobrar tasa retributiva de servicio si no es un trámite en el cual no se cobra la tasa ¿cómo se llama la tasa que se paga? es el artículo 98 inciso 1.6 todo otro trámite no previsto de todas formas siempre les aconsejo que abonen las tasas retributivas descargando el cedulón que genera el sistema ¿sí? ¿por qué? porque si hay alguna diferencia en centavos o en más de 10 pesos el sistema no se las va a dar como vale él tiene que iniciar todo el trámite de reconocimiento de tasas que por ahí suele ser engorroso cuando lo pueden evitar al poder generar la tasa retributiva desde el mismo portal de trámites ¿sí? eso es una recomendación que les hago para que no tengan problemas con los montos de las tasas ¿desde el inicio o en este caso solamente? todos todos así quieras hacer alguna reserva todos los trámites siempre generen las tasas retributivas desde el portal de trámites para cada trámite van a ver el botón y ese rojo que dice generar tasa retributiva eso lo que hace es incorporar automáticamente un número de liquidación de timbrado en el espacio que dice código timbrado y ahí pueden o descargar el cedulón o pagar online ¿sí? para todos los trámites que abonen tasas les aconsejo que manténgan ese comportamiento para poder después finalizar más rápido bien ¿alguien quiere hablar más? bueno, quiero abierto a las preguntas que tienen una pregunta cuando está el estado es el último el tema de los estudiantes que están paralizados para tener en cuenta son 21 días son días hábiles y empiezan a correr desde que se inició el trámite o desde que salió la observación son días hábiles en los cuales empiezan a correr desde el último día de observación es decir que si vos lo subsanaste al día 10 empieza de nuevo a contar no es que tenés 21 días para finalizar la inclusión ¿se generaron una nueva observación a partir de allí por remisión? sí sí, de todas formas la pieza de entrada debería estar oligando de hacer la subsanación completa de todas las observaciones conjuntas por una resolución misma de ley TJ claro esa era la duda porque si no hay uno cumplimiento parcialmente no se puede no se puede no, y en el subsanado digital de hecho no vas a poder porque la gente es un estudio completo del expediente si detecta que hay 5 documentos de los días que adjuntaste el sistema te va a marcar como requeridos esos 5 que la gente consideró invalios y no podés finalizar el subsanado digital si no adjuntaste nuevamente esos 5 documentos y esos 21 días corren a partir de la primera fecha de observación o de que no no de la última sí de la última en caso de tener un gran independiente formato papel ¿se puede desistir clásicamente y empezar en un tallente digital? no una vez los tallentes digitales son para las sociedades por acciones sociedades anónimas los de papel son antes de aplicaciones de que sea mayo 20 de mayo se empiezan a aplicar los expedientes digitales los de papel deben ser concluidos en papel tengo un expediente en el mes por eso lo que pasa es que no no voy a restituirme el documento que teníamos que sustar porque estaba bajo una certificación sí pero que me conviene esperar que se basa a archivo y ingresarlo nuevamente digitalmente o si subsanado bien disculpame sería bueno ordenar un poquito las preguntas para que no caigamos en esta tentación de los casos particulares entonces me parece que nos podremos ordenar levantando la mano quienes tienen intención de intervenir y sobre esa base yo le voy dando la palabra y van en función de lo que pregunten cada uno de los expositores contestando allá sí lo más fuerte que se pueda porque no hay micrófono tenemos micrófono ahí se va el micrófono son tres preguntas no sé si el sitio de la gente primero el puede tratar de hablar por el teléfono ahí te alcanza el micrófono muchas veces porque es bueno para todos digamos porque el que tú tú ya probablemente sea el que tú o no tres preguntas el sistema de asambleas de esta forma es obligatorio u opcional siempre y cuando perdón la salvedad que dijimos al principio que no tengas ningún director autoridad o socio extranjero que no tenga DNI si tiene DNI lo podés cargar por el sitio yo lo tengo que presentar mañana reunir los requisitos lo tengo que hacer de esta manera no es opcional no puedo respecto de las llaves tengo que hacer una clasística no entendí en las asambleas cuál es el concepto de autoridad vigente para ustedes eso es lo que no lo voy a comprender bien la autoridad vigente es aquella que todavía por fecha sea válida si vos elegiste si vos estás seleccionando una elección de autoridades si y supongamos la fecha de fin de la misma de la autoridad fue el 31 de 12 de 2017 entendemos que por ley es válido pero como estás seleccionando elección en este momento de realizar la asamblea te la toma como fin de cargo para que vos cargues las nuevas disculpame fueron electos directores por 3 años 7 años después voy a realizar el sistema me permite me habilita poder cargar las nuevas autoridades si te permite nada más que las viejas que vos tenías inscritas te van a aparecer como fin de cargo por las dudas vos quieras verificar que hayan sido inscritas en algún momento no me bloquea la pantalla siguiente pero lo que sí no podés es finalizar el trámite sin haber cargado una nueva si perdón si no estoy haciendo elección de autoridades y tengo las autoridades vencidas si no seleccionas la elección de autoridades podés continuar este es el caso de elección de autoridades perfecto solamente perdón enfatizaste que se encargue la fecha de la asamblea bien el libro folio es obligatorio no no es obligatorio es decir tengo un acta volante no es como antes que tenía que el describano identificar folio acta del libro de acta directorio o de asamblea no es obligatoria pero lo que vos tenés que considerar es que después cuando vos adjuntes el documento si hasta que todas las sesiones no tengan libros digitales es necesario para el agente de estudio del IPJ que eso esté así escrito por el tribal el cumplimiento de la la transcripción de la asamblea continuada por el presidente con la certificación notarial con la inclusión de los datos de rúbrica se sigue exigiendo o sea vos ese documento lo tenés que preparar y ese instrumento lo colgas y lo escaneas y lo subieras cifra bien lo comprendí si no tenés los datos de rúbrica será materia de observación por eso bien entonces por más que me evite el sistema solamente con la carga no perdí libros y más te lo que sé con el sistema anterior volver a rúbricar libros y demás no puede ser un acta volante de lección de autoridad o cualquier otra cosa no podrás presentar el trámite hasta tanto no tener los libros rúbricados no tengo más preguntas muy bien entonces allá atrás y acá después se inscribió bueno buenas tardes quería formular la pregunta cuando teníamos un acta por ejemplo que se celebró antes de mayo del 2018 que tiene orden del día elección de autoridades y aprobación de balances porque así lo hacía la empresa cuando cargo todos los datos ¿sudo los balances también aunque no se aprueben ahora? ¿o solamente dejamos el orden del día correspondiente que tiene que aprobarse? por ejemplo elección de autoridades cambio de misilio etcétera si tu sociedad no está comprendida dentro del 2019 no necesita elevar los restos contables perfecto es más sepan que para aquellos que tengan expedientes viejos imagínense trámites de uno o dos años atrás su trámite está observado por cada deuda de balances 2013 y 2014 típica observación esa observación de oficio será levantada y si ustedes tienen una observación ustedes en expediente papel presentan una nota diciendo que esa observación se debe dar por cumplimentada en virtud de la resolución 36 y esto se los digo porque viene a interrumpir el plazo de los 20 días hábiles del archivo de oficina cumplimenta la observación y presentan una nota perfecto acá Agustín interpacito buenas tardes con el tema de actualizar el tema este de las de las autoridades en la segunda solapa usted dijo que solamente hace basta con cargar una sola autoridad no el sistema le va a variar que haya al menos una pero como decía el doctor Ortega el análisis de los datos que van a hacer es completo es decir si vos tenés en tu elección 5 autoridades y hay cargada una seguramente el trámite fue observado perfecto por acá adelante hola buenas tardes quería preguntarte ¿habéis nombrado que están los canales de redes sociales? ahí veía que está Facebook si ¿hay algún otro más? por el momento solo solo Facebook bueno ¿puedo hacer otro ? si por supuesto y la disponibilidad es de 8 a 20 al igual que la mesa de trabajo ok tengo un par de preguntas una porque bueno tengo una pregunta si actualizo los datos y después inicio el trámite ¿no puedo volver a esa actualización bajo ningún punto? no ok no una vez que vos hayas dado finalizar la actualización de datos ya esa información queda pegada al trámite posterior ah y si por alguna casualidad me equivoqué en algo ahí ¿cómo cómo procede? en este caso deberás continuar con la carga de tu asamblea y en la sección otros documentos posteriormente en la asamblea si vos detectás que es un error que puede ser materia de observación puedes ingresar una nota indicando este error y para que la gente la tenga en cuenta al momento del estudio de la asamblea y después haga el cambio de datos correspondiente ¿debo continuar el trámite que ah ok y después lo hago bueno muy bien por ahí ahí lo hola ¿qué tal? quería preguntarte con el tema de la elección de autoridades que me pasa mucho si tenemos si tenemos una autoridad inscrita y hay una nueva elección pero en la fecha de mandato esa autoridad no culminó sino que renunció ¿cómo podemos hacer esa...? bien en ese caso vos tenés la disponibilidad del orden del día renuncia a autoridades que lo que hace es si vos seleccionas renuncia y elección cuando vos vas a la solapa del órgano de administración y quieras eliminar esa autoridad ahí vas a tener un motivo de renuncia son dos órdenes del día distintos son dos órdenes del día distintos perfecto y después les has hecho el otro documento dijiste que hay que agrupar todo en un pdf sí no, o sea supongamos que querés hacer un documento de publicación perdón chicos eso se insiste pero no hay que cargar todo en un solo pdf sino en cada calidad de documento en cada tipo de documento un único pdf listo gracias perdón una precisión en el punto cuando dijo de cargar el punto del orden del día no es que nosotros la asamblea así lo debe determinar nosotros al momento de cargar el sistema debemos cambiar la razón por la cual cesa ese mandato es por renuncia está claro no es que nos vamos a ver preocupados porque nuestro orden del día dice simplemente elección de autoridad puede decirlo pero a ver la redacción de los puntos del orden del día es una cuestión libre entonces no es que esté malo porque el orden del día dice simplemente elección de autoridades nosotros al momento de cargar la cesación de ese director es por renuncia se despliega puede ser por renuncia fallecimiento el orden del día renuncia habilita solamente el motivo renuncia el orden del día elección si ustedes quieren eliminar la autoridad van a tener como motivo reemplazo renovación y después si eligen cesación van a tener inhabilitación disolución fallecimiento y se van a habilitar de acuerdo a si son personas físicas o públicas de todas formas perdón en la ayuda de cada orden del día dice que motivo habilita por si buenas tardes todos estos documentos que se van subiendo al sistema que va generando un leaje electrónico o sea si yo quiero destablar todo el expediente si puedo descargarlo o tengo que no lo vas a poder primero que lo vas a poder descargar luego una vez que haya sido inscrito la infección de personas jurídicas y lo único que vas a poder descargar es esto que te va a llegar por mail la resolución con la documentación inscrita todo lo demás queda dentro del sistema de la infección no se va generando un expediente digamos tenés un expediente único por cada trámite ajá bien es un expediente si vos querés ver el leaje completo digamos lo vas a poder ir viendo luego de que cada la documentación queda asociada al centro de documentación digital si vos después entras al CID de la sociedad vas a ir viendo las diferentes resoluciones y documentos inscritos que tuvo la sociedad a lo largo de la vida de la infección desde que se han digitalizado los documentos eso o sea por eso te digo se van como uniendo cada documento que se subió se guarda con un tipo de datos sea una alta asamblea sea una alta asamblea por eso eso lo vas a poder ver siempre y cuando sea un incidente legal de esta persona judicial no se va armando un leasco eso es lo que no ahí va perdón una pregunta cortita el tema de la validación no me queda claro cuál sería el objetivo o el fin si las actas y el registro de asistencia y demás están certificadas ya por el escribano la validación que viene en sal porque digamos uno ahí dice que está validando que la documentación referente a la asamblea tal pero si esa asamblea ya está certificada por el escribano hay validarla y encima requiere firma certificada y que invalida no sé si es una autorización simplemente porque uno digo cuando valida no estás validando el contenido o a qué se refiere se entiende o no si valida tanto el contenido como la forma del documento y la firma si ya está certificado por escribano si pero tiene que haber alguien de la sociedad que valide porque puede haber errores en la carga de la documentación han pasado casos en los que con otros trámites digitalizados en los que el gestor no ha escaneado la documentación firmada por escribano si no les cambió antes del hecho entonces lo que queremos evitar es que ingrese la infección en estos casos por eso justamente es un paso intermedio en el cual tiene que dar conformidad a la validación y el carácter de declaración jurada de lo mismo para poder evitar estos casos y en el expediente de subsanación volvés a presentar otra nota de validación de esa observación si ¿puedo hacer una pregunta de eso de la validación? ¿Puedo estar? ¿Puedo? ¿Puedo haber dicho que estaba la opción de que el que tramita la inscripción pueda validar a su vez los documentos eso es simplemente por una nota firmada por escribano eso es lo que Perdón, vamos a pedirle al doctor Ortega que nos defina validar desde el punto de vista técnico porque somos todos abogados y acá lo que estamos visualizando mucho y por experiencia que muchos tenemos se puede producir lo que es el famoso fraude societario. El fraude societario muchas veces radica precisamente en tener por bueno una asamblea que no ha tenido votos suficientes, que ha tenido defectos en la convocatoria o que se ha transcripto un contenido distinto al que ha sido realmente votado. Entonces, para mí una de las preocupaciones más grandes, esta palabra validar, por eso es importante definirla, no solamente la legalización de la firma, sino también el contenido y el cómputo de votos, primera parte de la problemática. Segunda parte de la problemática, todos sabemos que una decisión nula asamblearia puede ser impugnada judicialmente y para eso tenemos tres meses. Entonces, también allí habría que preguntarle al doctor Ortega, y digo esto porque el grupo de ingenieros es en la parte operativa, pero en la parte sustancial jurídica es, ¿qué pasa durante ese lapso hasta tanto queda firme la asamblea? ¿Y qué pasa cuando la asamblea ha sido impugnada judicialmente? Porque si hay una asamblea que impugnada judicialmente por nula, frena los efectos inscriptorios, ¿cómo se entera la inspección o qué medidas toma la inspección en ese caso? Bien, son muchas preguntas. Vamos por la parte de definir qué validar. Bien, el tema de la validación es otorgarle el valor desde el punto de vista digital a esa documentación, esos instrumentos que nos están subiendo. La validación o el contenido intrínseco de cada uno de los instrumentos está contenido en su propio instrumento y obviamente nosotros no tenemos acceso material a esos instrumentos. Lo que nos está planteando la validación es que nos dice, estos documentos existen como tal, yo los he tenido y yo me estoy haciendo cargo de lo que yo estoy subiendo en fiel reflejo del documento material que he tenido en mi poder. Eso es por otro. Por el otro punto que plantea el doctor Vélez de las eventuales impugnaciones asamblearias que se podrían plantear, nosotros nos manejamos con la misma lógica que teníamos antes con el expediente papel. Hasta tanto llegue una medida cautelar que no sea comunicada, el expediente seguirá teniendo las prerrogativas y los visos de validez, hasta tanto una medida cautelar nos indique lo contrario. Tengan en cuenta que justamente, y esto saliendo un poquito directamente de la pregunta esta, la impugnación de personas jurídicas en la lógica de sociedades por acciones del área, sociedades por acciones y el registro público, control de legalidad, inscripción, custodio de los protocolos y la eventual publicidad de los registros, ha sido delegada por la resolución 39 de este año, las facultades de inscripciones a la área de sociedades por acciones. Y la directora de inspección, la dirección de inspección, ha delegado en el área de sociedades por acciones la firma. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora no se asusten si ustedes ven las resoluciones firmadas solamente por el área de sociedades por acciones. Son plenamente varias. Ya el registro público, la inscripción no la realiza más la jefatura de área de registro público. La inscripción se realiza directamente desde la ordena sociedades por acciones. La publicidad y la custodia de los protocolos sigue estando en cabeza del encargado de registro público. Pero es aclaro, para que no se asusten y no piensen, vengan a buscar que nos está faltando una firma. Y en este ámbito de la digitalización, justamente, ya se están incorporando, como estamos manejando, nosotros, la vieja ficha, para los que tengan experiencia, ya tenemos fichas digitales, inmediatamente entra una medida cautelar e impacta con la registración en nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros venimos a trabajar, a ver cuál es la lectura clínica de cada una de las sociedades, nos impacta inmediatamente que ya tiene una medida cautelar que esa sociedad. Entonces, tratamos, obviamente, con este medio de evitar cualquier fuga registral al respecto. Gracias. Ahí hay una pregunta. Buenas tardes. La pregunta es para el ingeniero. Cuando mencionabas respecto a los próximos trámites a informatizar, y mencionabas respecto a la rúbrica de los libros societarios de las sociedades por acciones científicas, que seguramente los que estamos en la sala casi todos tenemos, trabajamos con esto, ¿no? Y más hoy que están en bordo. Tienen idea aproximadamente en qué plazo se van a implementar, porque nos encontramos seguramente todos con que cuando sale la resolución, en el artículo 2 dice, previo a la iniciación de cualquier trámite, deberá presentar ante esta repartición los libros publicados. Entonces, nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esperar un poco a la sociedad hasta que salga esto, hasta que salga esta informatización? Bueno, un poco, no precisamente, pero más o menos para que nos guíen en función a qué es lo que nos aconsejarían ustedes de ese lado. Sí, no, en el concurso del medio de agosto ya va a estar implementado. Porque hoy por hoy, repasando, lo único que se puede hacer es primero hacer la rúbrica tradicional a través de tribunales y después la autorización de los medios mecanizados solamente para la presentación de los estados contables. No, ya no, ya está prácticamente desarrollado, testeado, probado. Para todos los libros societarios. Todos los libros societarios y las SASS. Perfecto. Muchas gracias. Acá adelante, por favor. Dos cositas. Una, si como institución habían pensado en armar algún manual de procedimiento o algo que refleje todos estos cambios que ustedes plantean para facilitar en alguna medida los trámites a los abogados o a los vectores. Sí, toda la información está subida en la misma página del sitio de IPJ, donde están los trámites con sus requisitos y haciendo referencia a los demás. Pero no me refiero a los requisitos, sino, por ejemplo, lo que dice la ingeniera. Perfecto, está en la ayuda. En la ayuda de cada uno, está el paso a paso de cómo tienen que gestionar cada uno. Usted ingresa a la página del ipj.cva.org.ar Se va a servicios en línea y ahí tenemos el instructivo de trámites online. Día a día, con las consultas que vamos realizando y la gente que se acerca, lo vamos actualizando por si hay algo que no está subido. Pero antes de lanzar un nuevo trámite digitalizado, siempre se van cargando aquí las ayudas. Incluso tenemos esta con generalidades del sistema en la cual les explica esto de que hablábamos recién de la bandeja de borradores, de pendientes. Y como es en el caso, por ejemplo, de la carga de asamblea, que hablábamos recién de las fechas de rúbrica y la fecha de asamblea y los tipos de órdenes del día, está aquí detallado por sección, que significa cada cosa y cuándo se habilita cada campo, por ejemplo. Y una cosita más. Para la información de terceros que quieran obtener información de una sociedad determinada, ¿eso se sigue usando el viejo sistema o se va a implementar algo, por ejemplo, quiero conocer de autoridades de una sociedad X? No, ya se encuentra el plan, desde el mes pasado, la respuesta al formulario A, que es el informe de sociedad, para sociedades anónimas, sociedades por atención simplificada, y SRN. No, no, pero yo me refiero a las copias. Obtenemos copias de documentación presentada. Sí, no está en este momento desarrollado, pero el objetivo es poder incluir la solicitud y enviársela seguramente por correo. Perdón, bueno, porque está cortita. En el mismo sentido que la cualidad hace un rato preguntaba sobre el tema de la validación y la necesidad de certificar por escribano normalmente la subsanación. ¿No sería más fácil y más práctico justamente si uno tiene un CD de dos o tres para validarlo, quizá estaba certificado por escribano en la asamblea original, digamos, eso es lo que voy a decir. Yo tengo un acta de asamblea y no estoy autorizado a hacer un trámite. Subsanar el noto de la trámite y subsanar observaciones del IPJ. Cuando se lo subsanó, IPJ me está pidiendo que a su vez presente una nota certificada nuevamente para escribir un subsanando, como autorizado. Se están duplicando la exigencia, digamos. No. Vos mismo te has dado la solución al tema. A ver, la validación, si vos dentro del texto de la asamblea figurás como autorizado, no es necesario presentar ninguna nota de validación. Ah. Perdón, pero acá me la estás pidiendo, por eso tengo el caso. No, no, no. No quiero discutir conmigo. Ya no vamos a empezar, realmente. No, 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 obviamente. Puede ser que el revisor no haya validado la documentación. Ha habido un error, digamos. Tranquilamente. Y más, vos lo solucionas presentando una nota diciendo, por ejemplo, señor revisor, mi calidad y mi aptitud para validar la documentación surge del mismo texto de la asamblea al final. Por favor, remítase. Ah, bueno, perfecto. No hay que autotransportar. ¿Alguien más? Hay alguien más. Eso lo voy a decir. ¿Qué en la asamblea que están obtenidos para validar la documentación? Dos. Son las tres alternativas para validar la documentación. Primero, el representante legal que es el presidente. Segundo, un autorizado que pueden ser los mismos profesionales o gestores, como le dicen, a través de una nota específica siguiendo el texto que está en el portal. Y la tercera es a través del mismo texto de la asamblea, como estábamos comentando con el colega, al final, ¿cómo se sigue usando? El cierre de algunas asambleas que dice que se autoriza el profesional por honor de tal a revisar todos los trámites de presentación, validación, etc. ¿Con eso al final? Totalmente. ¿Por? La mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, elección de autoridades. Aquí está la nota de validación de documentos que se lo tienen cualquier orden del día de una asamblea. Yo hago el ejemplo para seguir con lo que veníamos hablando, pero si es una nota que no está en el acta de asamblea, aquí está el texto. Yo voy a agregar algo más, un poquito más de casuística, un poco más compleja. Ustedes saben muy bien que hay prisiones contractuales y una de esas es la que tienen los directores salientes de sociedades anónimas que o en el conflicto societario o directamente por haber vendido la participación que le corresponda, muchas veces tienen mayor interés que nadie en que se anote su salida. Por ejemplo, la sociedad puede caer en quiebra y uno de los supuestos de extensión de quiebra es al director saliente cuando la salida fue durante la asesación de pagos. Entonces, no es menor el riesgo. Por supuesto, también por otras responsabilidades y además para apartarse definitivamente de la sociedad. Y nos encontramos con que si la sociedad tiene desidia o mala intención, muchas veces no inscribe la salida de ese director o de ese directorio y queda formalmente inscripto el anterior o el directorio integrado de forma distinta teniendo efecto respecto del tercero que es la publicidad. Entonces, la pregunta esta es si existe un supuesto de legitimación del saliente, del director saliente, para que solo pueda hacer la inscripción. Sí, es lo que se llama la presentación autónoma del director renunciante. En ese caso, es un trámite, tengan en cuenta que como bien planteó el doctor Vélez, la vocación de los instrumentos que se presentan para el control de legalidad de inspección, emanan directamente por parte de la sociedad. En este caso, la exerción y por vía de prudencial, imagínense, esto viene surgiendo de los representantes de sociedades extranjeras que quedan muchas veces abogados o contadores quedaban enganchados a la suerte de una sociedad extranjera que simplemente era la restitución de carro, era colgaba el teléfono a 16.000 kilómetros de distancia y que por el representante quedaba la suerte frente a todos los órganos impositivos y todos los derechos y obligaciones sobre su paso. Bajo esta hipótesis a que se permitió en la IJ las presentaciones autónomas de los directores renunciantes, representantes renunciantes y se hizo extensiva justamente ante este supuesto planteado de los directores que habían presentado formalmente su renuncia y por decía de cada vez con mala intención por parte de la sociedad no presentaban los instrumentos en los cuales quedaba este director desvinculado de la sociedad o la elección del nuevo elenco de los directores. En ese caso el portal de trámite tiene dentro de los requisitos cuáles son los que debe cumplimentar, debe comparar la asamblea sin hubiera dudas en el cual se le haya tratado y aceptado la renuncia. En ese caso hay una intimación formal y fehaciente a la sociedad para que inscriba esa asamblea ante la inspección de personas jurídicas. Tengan en cuenta que esta es la salvedad. Solamente la inspección de personas jurídicas podrá abocarse al estudio del trámite en tanto y en cuanto este director renunciante nos acompañe la asamblea en el cual se le aceptó la renuncia. Nosotros obviamente en aquellos casos en los cuales no se le ha aceptado la renuncia por la asamblea habrá tenido sus razones o no ha sido tratada obviamente que la vía que le queda a ese director renunciante es de judicial. José, ¿eso se puede hacer por expediente digital o tiene que ser un trámite extraordinario? Si tiene todos los elementos para en principio no se ha previsto este es que hay un trámite en papel en papel porque hay documentos sobre todo de las motivaciones que deben ser presentados que hay que acreditar la intimación previa a la sociedad Sí, por supuesto. Es más, dentro del trámite la propia inspección realiza una intimación formal ya un texto predeterminado. Sí, en el caso de como uno está cargando el orden del día y la asamblea y no se puede volver para atrás en las pestañas si cae el sistema o se lo interna o se corta la luz ¿cuál sería el paso a seguir? No, siempre vas a ver que todas las orapas tienen el botón guardar eso es igual que si vos estás escribiendo un documento de guardar siempre recomendamos guardar periódicamente para que no se pierdan los datos pero no debería haber ningún problema en eso digamos si vos estás cargando tu trámite y justo te sucede eso el trámite va a quedar en la bandeja borrado después que no tenga aplicados los últimos cambios si no apretamos el botón guardar pero no es que va a desaparecer el trámite claro y los datos que yo guardé previamente ya quedaron guardados y no los puedo modificar sí 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 totalmente siempre teniendo la precaución de presionar guardar perfecto y digamos si puedo cargar los datos o puede ser cualquiera o sea que exencio si un si nivel 2 de alguno autorizado en la sociedad o puede ser un gestor o un contador o etc puede ser un gestor y vos designan los autorizados que consideres conveniente para el trámite en la zona para tus trámites gracias doctor Ortega sí sí estimado doctor Ortega el tema de los de comercio bueno se dice ¿el diario inventario o ya no es más un requisito obligatorio para las sociedades sí no se sigue exigiendo pero no es que no se presenta más no los estados contables no se presentan más eso es un tema del interno de la sociedad bueno disculpe tengo las últimas preguntas sobre la nota de validación si en la asamblea en el ARPA estaba especificado que tal persona estaba autorizada y se le pasó ¿lo observaron porque esa persona autorizó y en ese caso la nota va por escrito de bueno es el mismo caso que planteó el salario digamos si con un error fue mal observado sí hacen otra nota informando informando la situación diciendo señor revisor usted me observó por la que no tengo capacidad para avaliar la documentación les pido que la revea vea el texto de la asamblea yo ya subí eso mediante la subsanación de expediente claro ah bueno y las notas son para todos los trámites que tengamos de esa misma sociedad alcanza una o es para cada trámite nuevo cada observación claro por cada presentación tengan en cuenta que la lógica del expediente digital es ustedes presentan toda la documentación la presentan me da vuelta y yo lo veo yo observo y ustedes lo pueden ver yo no se entiende como es la lógica del sistema presentan una nota cumplimentando las observaciones la tengo de vuelta para acá o sea que la nota para autorizar para validar documentación tiene que ir con firma certificada del presidente o en tu caso o en general en general si no tienes la nota si si no tiene el acta la persona autorizada si tiene que ir con firma eso yo hago una pregunta rápido hicieron referencia al tema del timbrado con el tema de la luz verde y la luz roja que iba cambiando hiciste una aclaración sobre que puede ser que se suba el número del timbrado correcto que se ha apagado y que no cambie la luz que no me había quedado bien claro ese punto puede pasar porque si vos presionas el botón generar tasa retributiva eso ya te incorpora un código aquí ¿sí? pero supongamos que vos ya tenés el timbrado pago por fuera fuiste a la web del TRS y lo generaste siempre tenés que corroborar si este que vos generaste por fuera del sistema que está pago y vos presionaste generar tasa retributiva aquí que ese código de timbrado que te va a figurar ahí no va a ser el mismo que vos generaste por fuera y ya tenés pago ¿y se puede meter? sí eso es lo que lo que tratamos de explicar antes era justamente eso que lo borren a ese código de timbrado porque quizás este que ya pagaron ya se acreditó pero ustedes pueden dar en rojo y sí lo van a ver en rojo porque el sistema detecta la validez del pago con el código que tiene ingresado ahí lo borras con el curso y ponés el nuevo número pero reitero que siempre genere la tasa retributiva desde el portal tienen que tener en cuenta siempre el concepto que hayan generado el mismo concepto porque si no no lo va a reconocer exactamente eso es muy importante a fin de año cuando por ahí tienen un trámite en la bandeja de borradores y cambia la ley impositiva si cambia el artículo y el concepto el sistema ya no se los va a reconocer para ese caso y en todo un trámite de reconocimiento de tasas específico para esos casos todas las tasas vencen el 31 de diciembre o sea que las que estén abonadas y no hayan ingresado un trámite se pierden y tengan en cuenta siempre que el pago online lo pueden hacer por link tarjeta de crédito débito y normalmente demora hasta una o dos horas en imputarse a diferencia de rapid pago o pago fácil que puede demorar ya entre 3 a 5 días dependiendo de a veces al respecto de una aclaración la dirección de inspección de personas jurídicas ha sido precisamente facultada como juez administrativo en materia tributaria de tal manera que todas las presentaciones las imputaciones los recálculos por cuestiones de timbrados se hacen exclusivamente en inspección yo tenía dos preguntas una con respecto lo mencionaron al pasar que se podía cliquear las asambleas autoconvocadas esto significa que la inspección acepta la aplicabilidad del 158 inciso B a las sociedades aún así no esté previsto en el estatuto en ese caso no voy a tener que cargar la directora convocatoria ese campo que sería obligatorio actualmente se va a descliquear o no va a tener el campo obligatorio o tenemos que cargar algo aclarando que es no va a ser un documento requerido de hecho justamente en ese documento que vos nombras todos los documentos tienen una descripción en la cual indica que ese documento debe ser adjuntado si no es asamblea autoconvocada la segunda pregunta tiene que ver con la validación pero más que nada con la responsabilidad que los que vamos a validar que normalmente vamos a hacer nosotros vamos a tener entendí y quiero quedarme tranquilo con eso que la validación tiene que ver con tengo este documento que me entregó la sociedad lo tuve a mi vista lo escaneé lo subí la copia escaneada que estoy subiendo es fiel que lo que tengo no es un dictamen de precalificación como IJ que si nos haría responsables en otros lugares como por ejemplo el clave societario totalmente eso bueno si queda una pregunta más este ha sido el objetivo me hizo un taller de trabajo y creo que se ha logrado después de la pregunta esta que quiera los invitamos a un coffee break afuera que va a ser un coffee final no break y vamos a haber cumplido con el cometido de que sea no más de dos horas bueno perdón cuando te marcan los documentos como inválidos significa que esos son los observados o sea cuando son observados te los inválidas y los tenés que volver a subir si vos te vas a dar cuenta porque cuando vas a sustanar el expediente digital vas a ver ciertos documentos que tienen el asterisco al inicio esos son los documentos que la gente consideró que no eran válidos para el asamble y la observación te tiene que indicar por qué si la observación cuando yo lo subsano diríamos se me va a transformar a a válido diríamos no 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 te va a permitir que lo ingreses nuevamente eso va de nuevo al estudio de la gente la gente hace nuevamente un estudio de tu documento y si es válido luego te va a llegar la resolución con la inscripción muchas gracias gracias a todos por haber venido y especialmente al disertante por la claridad de la disertación por el esfuerzo y quedamos a la recíproca porque sé que la inspección también ha pedido una ida y vuelta en este sentido a través del colegio nos ofrecemos por la sala de derecho comercial a captar todo tipo de observación cuestión problema planteo para poder vehiculizarlo hacia la inspección gracias a todos gracias 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 gracias